Este es el tutorial correspondiente al control de acceso. En el panel de la gerencia general vamos a ubicar un botón para el módulo de accesos. Al darle clic, él nos presenta el formulario donde tenemos una secuencia de todos los registros de personal y usuarios correspondientes al acceso al sistema. Esta información consiste en un campo numérico que es el número de cédula único en todo el sistema. Tenemos otro campo que sería el apellido y nombre del usuario. Tenemos un password o contraseña que es el que le colocamos para el acceso al sistema. Tenemos un combinado de donde podemos escoger la función o el cargo que ostenta dentro de la organización y otro combinado que sería el panel el cual va a ser desplegado cuando el usuario accese al sistema. Esto va desde el panel de la gerencia general, panel de gerencia de ventas, acceso, caja, gerencia de repuestos, etc. De esta manera le colocamos la información básica para que el usuario accese con su contraseña bajo su perfil de cargo y el panel correspondiente a la operación dentro del sistema. Para eliminar un usuario del acceso al sistema es muy sencillo. Únicamente le eliminamos o le colocamos en blanco la contraseña o password y ya allí deja de accesar el sistema. Para eliminarlo de los combinados de asesores de servicio, de asesores de repuesto o cualquier otra información en el sistema, le colocamos una X al final del cargo. Toda la información que tengamos en control de acceso es permanente y de esa manera ingresamos, mantenemos y anulamos usuarios en el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!